El mayor ahora, ponerle la cola al caballo No se ve nada No se ve nada No se ve nada No, no, no Tenemos material para reírselo, hermano Ok, ¿cuántos? No, solo de la cola No, solo de la cola No, no Directo Ok ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ya, 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 ya ¡Y ahora, pero! ¡Peno! ¡Péguelo, péguelo, péguelo!